05-273-6 en el interior. Guardia Nocturna Con casi un mes de evolución cadavérica fue encontrado el cuerpo de una persona sobre una brecha aledaña al fraccionamiento vista del sur de Tlajomulco. El hallazgo ocurrió esta noche y debido a las condiciones putrefactas del oxiso, no fue posible determinar causas de su muerte, sexo o edad. Fue durante un recorrido de vigilancia de elementos de la comisaría municipal que localizaron este cadáver, por lo que ya autoridades indagan para saber si este fue asesinado o presenta huellas de violencia. Si quieres conocer más de esta noticia, te invitamos hoy en Punto de las 11 de la mañana a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!